Nos encontramos en la plaza Boyacá, esta vez argentinos se van a enfrentar a defensa y justicia en lo que va a ser los cuartos de final de la Copa de la Liga. Hay más de 50 micros, hay mucha ilusión, expectativa y hay un montón de gente. Miren lo que es este día. Soleado hermoso. Así que esperemos que te den de la misma manera. ¿Cómo pasa esa vida ahí? ¿Cómo pasa esa vida? Falta más micros, allá de fondo se fueron aproximadamente 6 cuentos y falta por venir. Falta más micros por venir, supuestamente hay 50 y ya se van a uno por cuando es justo. Seguimos esperando a los delitos y las pegas. Vamos, vamos a la paterna. 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 Vamos a la paterna. Vamos a la paterna. Vamos a la paterna. Vamos, vamos a la paterna. Vamos, vamos a la paterna. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. ¿Estoy bien? Eso es amigo. ¿Estoy bien? ¿Qu'odas? ¿Qu'esos amigo uruguayo? ¿Este es Javier Cavaro, mano? Esos son todos los pibes Hay más, pero hay un pa' que no crucé Dale, loco, dale ¿Ves? 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 ¿Vas? ¿Sí? ¿Ves aquí? ¿Ves bien? Cerveza, cerveza, cerveza Cerveza, chicos, cerveza No seas malo, loco Hay que elaborar No seas malo, sea malo, loco Estamos bien, estamos bien. Amigo, ¿estoy bien? Amigo, ¿estoy bien? ¿Estoy bien? Amigo, ¿estoy bien? ¿Estoy bien? Cortate bien, guacho. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Pudiste venir? Casi no vení. ¡Casi no vení! Hola, hola, hola. Hola. Para mí no existe. ¡Ay, Ferrer! ¡Ay, Ferrer! Esta es la seguridad del plantel. ¿Es por acá? Sí, porque para dentro. ¿Para retirar la acreditación de prensa? Sí. Gracias. Gente, nos encontramos acá en la cancha de Banfield. Y miren, este es el leso de cualquier hinchada. Poder romper todo esto. El sueño de cualquiera puede ser romper el camión del bar o robar un banco. ¿Por qué? ¡A la plancha! Estable. ¡No! ¡Vamos, bicho! Se confundió, boludo. Vení, venganos dos un segundo. ¿Qué te pasa hoy? ¿Cómo te sentís? Estoy muy ansioso, por suerte ya me pude bajonear un pati. ¿Dormiste, amigo? Sí, dormí bien, pero me desperté muy temprano. ¿Y eso es bueno o es malo? Hace ocho horas que estoy dando vueltas hasta que empiece el partido. Él decía, mirá si partió a las 9 de la noche. ¿Qué haces, boludo? ¿Te morís? Martín decía lo mismo. ¿Qué les pasará a los hinchas de Vélez? Yo creo que somos los dos periodistas más inteligentes. Yo lo que le dije, la diferencia entre un hinchas de Vélez y uno de argentino, es que el de Vélez no tiene sangre. Y el de argentino tiene sangre roja, papá, pasión. ¿Y vos dormiste o no dormiste? Obvio, boludo, salí ayer tranquilo a comer. Con el club Virgo de Chevrolet. Me daba cargo, si me agarré. Salimos con la gente de Chevrolet, me agarré. Porque tengo razón, boludo. Se lo dije anoche igual. Llegué, me puse a ver la Fórmula 1. Me agarró sueño, me dormí tranquilo. Algo más Virgo no. Pará, vos viejo. No, yo tranquilo, como lo veníamos hablando. Se ha dormido tranquilo, pero bueno. Pará, pará, pará. ¿Quieren decir un palpito? Decime un palpito amigo, vale, ya está. No, palpito no. ¿Se define el partido? Palpito no, nos vemos en Santiago del Estero. 2 a 0, 2 a 1, 2 a 1. ¿Qué número es? Hola, ¿cómo va? Hola. ¿Cómo escuchá la gente, eh? Si. ¿Cuántos somos, 47 boludo? Llegamos a quedar y que hacemos, el pánico? No me agarré partido amigo. Igual vos cuy yo Banfield, boludo. Lo bueno que acabo de comer, así que... Banfield no paga, boludo. No me agarré partido amigo. Banfield no paga, boludo. No me agarré partido. Para, banfield. Listo, ya está. Burlando, burlando. No me quemé, no me quemé. No me quemé, no me quemé. Chau chico, chau chico. Se armó un quilombo el chabón en... Che, esto es la cervecería. Necesito un vaso de cerveza amigo, me quedo acá. Es la cancha más linda del partido. ¿Qué hacen los defensores de justicia ahí? Ah, qué bellosa. Con un pranks poco. Le habitan los palos Coordinándoteни de la maestría, un poco de pelón. Venga la marihuana. O te vas para el café. A lo corrí, pa vene no pasó nada. Pasas nada, Por lo pobre Toda Peña! Queda ese poco de pensado. Vamos a caer el Singras. Cuando ya está en el agua, si en el agua se picturesó, a lo chau. Y esta es el agua. a los peruanos para los peruanos ¡Ahí viene la banda! ¡Vamos, vamos los bichitos! ¿Qué tenemos que ganar? ¡Ahí viene la banda! ¡Ahí viene la banda! ¡Vamos, vamos los bichitos! ¿Qué tenemos que ganar? ¡Ahí viene la banda! ¡Ea! ¡Panela! de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra vamos vamos lo difícil que tenemos que ganar ahí viene la banda de la tierra de la tierra ahí viene la bienvenidos y bienvenidas al Estadio Florencio Sola esta tarde argentino juniors y para que se amara ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 8, Rodríguez 29, Riveros 36, Gamarra 10, Verón 11, Batagini 15, Heredia Es director técnico Julio Bacari 15, Tenés lo que ganar veloj todos juntos todos juntos yo qué quiero pa' cerrar si no me importa lo que digan lo sumo de caramar el periodismo la policía vas a dónde vas a de tantuchada que siempreолнita Core, Expeciencia con un papel... con mucha alcohol y... ¡Saludos! ¡Ya! ¡Jugando a la iguana! ¡Vamos chicos! ¡No falles a tu chada! ¡La gente sigue la buena si es la mala! ¡Vamos chicos! ¡Tenemos que ganar! ¡Y todos juntos! ¡La vuelta vamos a dar! ¡Los de los boletos de la mano! ¡Y todos los boletos de la mano! ¡Los putos de Calamán! ¡El periodismo, la policía! ¡하 Jaun! ¡Al medis! ¡Al medis! ¡Al medis! ¡Al medis! ¡Al medis! ¡Al medis! ¡A Andres! ¡Qué菜! ¡Acken de la! la patina la patina la patina la patina la patina ¡Suscríbete al canal! Dale, 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 dale ¡Dale, dale! ¡Dale que soy! ¡Vamos, nene! ¡Ay, boludo! ¡Nene, nene! ¡Patía! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Que ganamos! ¡Dale pupa! ¡Si queted el salida campeón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Argentino! 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 ¡Vamos, bicho! ¡La concha de tu madre! ¡Vamos! ¡Vamos, bicho! ¡Vamos! ¡Vamos, la concha de tu madre! ¡Vamos! ¡Argentino! ¡Vamos! ¡Vamos la canción! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no lo llevo yo! ¡Que no lo llevo yo! ¡Que no lo llevo adentro, como lo llevo yo! ¡Que no 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 lo llevo yo La Paternal 0 중 Metete la musica en el orto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!